Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar No es mi mamá ni mi padre, sino yo Señor, el que necesita orar Ni el ministro ni el maestro, sino yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar No es mi mamá ni mi hermana, sino yo Señor, el que necesita orar No es mi amigo ni mi amiga, sino yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar En la casa, en el colegio, en todo lugar, el que necesita orar Por la noche, en la mañana y al atardecer, el que necesita orar Soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar Soy yo, soy yo, soy yo Señor, el que necesita orar En la casa, en el colegio, en todo lugar, el que necesita orar Por la noche, en la mañana y al atardecer, el que necesita orar El que necesita orar El que necesita orar El que necesita oar El que necesita oar